El Defensor del Pueblo presentó un informe donde se advierte de la precaria situación de madres gestantes y lactantes y quienes viven además con sus hijos en prisión, al no tener un acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud. En esta población se evidenció además un alto índice de problemas de adicción, bipolaridad y analfabetismo, por lo que se hace aún más urgente garantizar su derecho a la salud. En un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, la entidad advierte los riesgos que existen para madres y mujeres gestantes al interior de los centros penitenciarios y carcelarios del país, al no contar con un servicio de salud permanente, pues son atendidas por brigadas médicas que las valoran cada tres o cuatro meses, lo que no garantiza un acceso oportuno a la salud. Pudimos evidenciar y ellos comentarnos y compartirnos todas las falencias que tienen, todas las necesidades en materia de prestación de servicios, no solamente de apoyo jurídico, de apoyo de salud, psicosocial, sino de alimentación y de toda índole de apoyo, por supuesto, para los niños menores. Según el organismo de control, estas mujeres tampoco cuentan con un equipo psicosocial ni de psiquiatría que cubra las necesidades básicas en salud mental de esta población, teniendo en cuenta que muchas de ellas presentan problemas de adicción a sustancias psicoactivas y otras patologías. Vemos un 46% de estos trastornos se concentran en procesos de depresión, un 26% de personas que padecen de la adicción a sustancias psicoactivas, un 20% de personas que padecen de trastornos de bipolaridad y también encontramos un 7% de personas que padecen de esquizofrenia. Por ejemplo, en ocho centros penitenciarios en el país existen 25 madres gestantes y 48 más que conviven con sus hijos menores de 3 años, para quienes, según la Defensoría, no hay atención oportuna y diligente en salud, como tampoco para las madres lactantes con sus hijos menores de 6 meses que tienen detención domiciliaria. En el informe también se evidencia que en los centros de reclusión predominan las rupturas de los vínculos familiares y sociales, lo que impide la realización de procesos de reinserción social efectivos. El documento fue presentado con recomendaciones al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al INPEC, entre otras entidades.